La verdad que hemos estado trabajando con todos los de la fracción y realmente estuvimos preparados, tuvimos capacitación previa, mismo tuvimos material de apoyo como refuerzo, así que nada, estamos bastante preparados. ¿Por qué decidiste notarte como censista? Mirá, decido siempre participar de estas cosas porque es como que ganás cierta experiencia y está bueno también tener el rol este de contactar con la gente, si bien no es un tracto así muy personal, es más así administrativo, pero me gusta participar de estas cosas, no te voy a mentir, participo de las selecciones, entonces está bueno. Primeramente llevamos todo lo que es el material de apoyo, que sería el lápiz, goma, sacapuntas, todo lo que es la tablita para poder apoyar y todo lo que es la pechera identificatoria, el identikit, la bolsita y todo lo que es complementario. Y después tenemos las planillas, las cuales nos permiten ir llevando el desarrollo del censo. Tenemos las planillas de cuestionario, que son personales de las personas, en donde nosotros les preguntamos las preguntas sobre sus condiciones de vida, quiénes habitan la vivienda y también las planillas que nos permiten hacer el seguimiento de lo que es el censo, cómo vamos casa por casa. El censo digital nos permite agilizar lo que es la entrevista, en el sentido de que la misma app te da un código, que ese código, si bien responde las preguntas, nosotros lo que pedimos y además pedimos lo que es complementario, que es la cantidad de personas por las cuales se realizó el censo. Cantidad de mujeres, cantidad de hombres y cantidad de personas no binarias. Bueno, ¿vamos a hacer la recorrida? ¡Vamos! O sea, tuvimos, por suerte, gran cantidad de gente que ha hecho el censo virtual, eso genera practicidad. Se ve que la gente realmente está interesada en participar y interesada también en que sea rápido. Por eso hemos tocado todas las puertas y los hacen atendidos muy amables. Han sido varias entrevistas también realizadas en persona, pero no fue muy lento, sino más bien algo práctico. La gente muy amable, muy predispuesta. Habíamos tenido respuestas que realmente no estaban muy de acuerdo con las preguntas, pero bueno, se han mostrado predispuestos a hacerlo. Y otras personas, las cuales creen que es sumamente importante, es más, respondieron muy amablemente las preguntas. Y hemos tenido vecinos que inclusive nos han demostrado la importancia para ellos de poder conocer el barrio, cómo han crecido. Entonces, nada. Una vez que terminamos con la manzana, yo vuelvo a la sede, que sería la escuela, en este caso la escuela 57, que es responsable de mi fracción. Y en esa sede yo lo que hago es ordenar todo el material, en donde recolecte los datos escritos, porque más allá de que se hace el censo virtual, nosotros recolectamos los datos del código y la cantidad de personas que lo hayan hecho. Y ahí, yo una vez recolectado, lo meto en un sobre y se lo entrego a mi jefe de radio, quien se va a encargar, junto con los otros jefes de fracción y de radio, de cargar esos datos en la base de datos. Vimos que había gente que no estaban en sus hogares al momento de que tocaste timbre o palmiaste en las manos. Tenés que volver a hacer el recorrido. ¿Qué pasa si esa gente no responde porque no hay nadie? O, bueno, la casa no está habitada en este momento. Lo que nos recomiendan a nosotros es que pasemos dos o tres veces. Inclusive también preguntemos a los vecinos, como hemos hecho en las ocasiones que no nos han respondido y mismo nos han podido indicar a que ahora estaban. Entonces, nada, una vez que volvemos a pasar y vemos que reiteradas veces no están, ahí tenemos que poner en cuestionario que no se encuentran en la vivienda, por lo cual es imposible que nosotros podamos hacerle el censo. Pero nosotros reiteradas veces tenemos que pasar para poder realizarles la encuesta. ¡Suscríbete al canal!